Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Una semana más os traigo el informe de Benjamin Fulford. La élite que adora a Satanás y que se apropió del poder en Occidente, luchando por sus vidas, ha organizado una contraofensiva masiva en Siria y en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta ofensiva se ha quedado sin fuelle y les está pasando factura, ya que sus mentiras sobre Siria y muchas otras cosas están siendo expuestas. Y, aunque no se ha informado sobre cuándo se actuará respecto a las 25.500 acusaciones selladas, el Pentágono y otras fuentes dicen que la acción para sacar a los satanistas del poder mundial se está intensificando. En este frente, el evento más importante de la semana pasada fue la muerte de la principal satanista, Barbara Bush, la probable hija del fundador de la iglesia de Satanás, Alistair Crowley. Ella fue considerada por muchos como la principal adoradora de Satanás en los Estados Unidos después de que su esposo, George Bush padre, se volviera senil, según confirman la CIA y otras fuentes. Barbara, sin duda, no deseaba vivir para ver a su esposo e hijos acusados de asesinato en masa y crímenes de guerra relacionados con el 11 de septiembre, Irak, Fukushima, etc. Sin embargo, en este mundo de noticias falsas y gráficos por computadora, hay muchos interrogantes sobre el momento del anuncio de la muerte y las noticias que aparecen al respecto. Entonces, ¿es posible que todo el funeral de Barbara Bush sea falso y todo esto huele a engaño del estado profundo?, dice una fuente de la CIA. Fuentes del Pentágono, por su parte, dicen que Donald Trump se negó a asistir al funeral de Barbara Bush debido a la información que recibió después de que el ex asistente del vicepresidente Dick Cheney cambiara de opinión y diese testimonio contra sus ex jefes a cambio de un indulto. También puede ser una coincidencia, pero hubo una gran explosión y un incendio cerca de la casa de Bush en Houston, Texas, más o menos en el momento en que se mostraban las imágenes del funeral. Las fuentes de la sociedad El Dragón Blanco dicen que los informes funerarios falsos están diseñados por la élite para encubrir las principales derrotas que están sufriendo a medida que los principales satánicos son perseguidos en todo el mundo. Es probable que ninguno de los familiares de Bush asesinados en masa permanezca por mucho más tiempo, si es que todavía están vivos, dicen fuentes del WDS con sede en Texas. Otra gran muerte la semana pasada fue la de Matthew Millon, heredero de la fortuna bancaria de Millon y miembro de una de las familias propietarias de la Junta de la Reserva Federal. Los Millon tuvieron un serio quiebre en las relaciones con los dueños de la Fed, los Rockefeller, Clinton, pero no está claro en este momento si esto estuvo relacionado con la muerte prematura de Matthew a los 54 años. En lo que también podría ser un acontecimiento relacionado con lo anterior, la rama francesa de la familia Rothschild ha anunciado que Alexandre de Rothschild, de 37 años, ha reemplazado a su padre, el criminal en búsqueda y captura de 75 años de Libby de Rothschild. Los Illuminati gnósticos, sin embargo, parecen no ser tolerantes con ningún control continuo de Rothschild y han informado a este escritor que se han puesto en contacto con el agente Nevojsa para pedirle que actúe contra Zurich, Suiza. Esta puede ser la razón por la cual el presidente de esclavos Rothschild francés, Emmanuel Macron, está visitando esta semana los Estados Unidos para pedir protección prometiendo un cambio de régimen de Rothschild. Los gnósticos probablemente tengan buenas razones para desconfiar de los Rothschild. Eric Fioril, presidente del Consejo de Transición de Francia, dice que el propio Macron está implicado en delitos financieros y de alto nivel. El Consejo tiene pruebas de que el régimen de Macron ha estado tratando de iniciar una guerra civil dentro de Francia utilizando armas de fabricación estatal para canalizar armas a los llamados terroristas islámicos en Francia. Nuestras fuentes nos dejan saber que algunos de nuestros principales fabricantes de armas de asalto están recibiendo pedidos de Israel y Arabia Saudita y o clientes del Golfo. El recibo va allí, pero los rifles, los cohetes y las municiones se entregan a grupos de Yihad en Francia en áreas suburbanas inestables, señala. Esto está causando todo tipo de problemas y ha puesto a Francia en el borde del acantilado de una guerra civil, dice. La implicación de esta inteligencia, continúa, es que es algo más que negligencia grave por parte del gobierno. Como tal, continúa, los sombreros blancos de la inteligencia francesa y la inteligencia de gendarmería no pueden hacer la vista gorda a esta actividad. Fioril también señala que, debido a la vigilancia electrónica generalizada en nuestro país, podemos desmantelar fácilmente estos grupos de Yihad fuertemente armados en nuestro suelo en menos de 10 días si dejamos que nuestros sombreros blancos entren en el CIE, su equivalente de la NSA o inteligencia de computadora, y nuestras fuerzas de seguridad trabajen en plena cooperación. El gobierno está cometiendo traición de libro y los militares tienen una razón legítima para arrestar a nuestro gobierno ilegítimo, concluye. Con lo que los sombreros blancos franceses han tropezado, por supuesto, es el plan satánico de los masones de la P2 para forzar una guerra entre el Islam y el cristianismo para luego crear una religión mundial controlada por ellos. En cualquier caso, el intento de los satanistas de usar la excusa de un falso ataque de gas sirio, el sexto falso ataque expuesto, para atacar a Siria y así comenzar la tercera guerra mundial, Armagedón, está siendo ampliamente expuesto como un crimen de guerra basado en el fraude. Incluso medios como los medios estatales alemanes informan ahora sobre esto. Mientras tanto, fuentes del Pentágono dicen que el gobernador izquierdista de California, Jerry Brown, se vio obligado a enviar 400 tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, mientras Trump cierra las operaciones de pedófilos y tráfico humano en el puerto de Long Beach. Además, el fiscal especial Robert Mueller pronto completará la cacería de brujas cuando acusa a Hillary Clinton. Esto puede ser una referencia al hecho de que, con Bárbara fuera, ahora es ella la bruja de mayor rango. Además, las fuentes informan. Después de muchos meses detrás de escena, el exalcalde de Nueva York Rudolf Giuliani finalmente se une al equipo legal de Trump, quien junto con Mueller, están listos para atacar a los perpetradores del 11-S como la mafia Bush e Israel. Con un tratado de paz que ponga fin formalmente a la guerra de Corea, Israel puede verse obligado a exponer sus papeles en el 11-S y el 11 de marzo del 2011 Fukushima para hacer las paces con Siria devolviendo los altos del Golán, concluyen las fuentes. Un acuerdo de paz en Corea también expondría a muchos criminales de alto nivel dentro del ejército de Estados Unidos en Japón, según fuentes de inteligencia militar japonesa. En una nota escrita a mano entregada a este escritor, las fuentes dicen que el ejército estadounidense en Japón ahora está dividido entre las personas que operan la base aérea Yokota y los que están estacionados en Kamsama, ambos cerca de Tokio. El pueblo Yokota apoya el régimen de Shinzo Abe y el encubrimiento continuo de los crímenes de asesinato en masa de Fukushima, mientras que los de Kamsama apoyan el cambio de régimen y la verdad de Fukushima, dicen las fuentes. Afortunadamente, el comandante entrante de las fuerzas del Pacífico, el almirante Philip Scott Davidson, limpiará a los criminales de guerra una vez que asuma el mando formalmente. En otras noticias la semana pasada, Turquía ha exigido oficialmente que la Junta de la Reserva Federal devuelva todas sus tenencias de oro. Esta solicitud probablemente esté relacionada con negociaciones secretas sobre Andrews y Branson, el operativo de la CIA en Turquía. Oficialmente, Branson es un pastor evangélico de la Iglesia de la Resurrección de Izmir, una pequeña iglesia protestante con cerca de 25 congregantes, dicen las fuentes de la CIA. Fue arrestado en las purgas que ocurrieron después del intento de golpe de Estado turco de 2016, en el que se encarcelaron a decenas de miles de militares turcos, funcionarios públicos, educadores, académicos, disidentes y periodistas, dicen. No menos de 66 senadores estadounidenses amenazan con medidas contra Turquía a menos que sea liberado. ¿Por qué tantos senadores acudirían en ayuda de un humilde predicador y amenazarían a Turquía con medidas si él no es más que un hombre con sotana? Pregunta el oficial de la CIA, señalando que los turcos están tratando de cambiarlo por el agente estadounidense Fethullah Gulen. Definitivamente, Gulen sabe demasiado acerca de los satanistas que se entregarán, por lo que es probable que Branson sea arrojado debajo del autobús, concluye la fuente.